Aunque parezca contradictorio, intentaré terminar un juego que va a sobreminar, pero sin minar. Y no solo eso, sino que tampoco voy a poder talar ni palar ningún bloque con o sin herramientas. ¿Se dice palar? Por lo tanto, voy a intentar conseguir materiales como madera, bloques sólidos y si es posible un poco de hierro apoyándome de las aldeas. A pesar de tener un muy buen loot, no tenemos nada de madera. Y dado que tampoco vamos a poder talar, voy a usar la técnica. Super Taco, ¿cuál técnica? Yo llamo esta técnica, Kripazo. La cual consta de poner el cuerpo cerca de árboles para que el creeper explote y poder recoger un poco de la madera que sale volando. Sin embargo, esto solo es posible hacerlo durante las noches, porque pues a esa hora salen los mobs. Bueno, en realidad es por la falta de luz, pero xD. De manera que vamos a aprovechar los días para lootear comida, gracias a este mecherito que nos encontramos. Y en las noches lootearemos madera, piedra y la mayor cantidad de bloques sólidos posible. La estrategia para terminar el juego es conseguir varas de blaze y perlas de lente para rellenar nuestro portal de lente. Así que sí o sí tenemos que ir al nether. Y a pesar de que tenemos este portal, no lo podemos utilizar. Ya que si entramos dentro de él, vamos a aparecer encerrados. Y definitivamente no podría salir de ahí, porque recuerden, no podemos minar. Pero esto no significa tanto problema. Gracias a que en esta aldea conseguimos justo la obsidiana necesaria para poder hacer un portal completo. Solo que nos alejaremos un buen tramo de este portal para no aparecer dentro de la zona donde estábamos encerrados. Y esto va a volarte la cabeza, pero la verdad es que esta es la segunda vez que intento el reto. Ya que la primera ocasión que lo hicimos, una gran caga. Porque cuando regresamos del portal que ya habíamos hecho, aparecimos dentro de una cueva y prácticamente nos jodió todo el reto. No me voy a romper el portal, eh. Vámonos. Pon tus pantalones de oro. Sí, pero ahorita que vuelva a regresar, porque si no, todas maneras ahorita van a estar... ¿Dónde estoy? No seas... Por esta razón, el chat y yo andábamos con mucho miedo que volviera a suceder. Pero ahora lo importante es conseguir las varas de Blaze. Más adelante del portal hay una fortaleza al Nether, donde hacen spawn los Blaze. Y también hay un spawner de Blaze que evidentemente no íbamos a usar debido a que era morir casi instantáneamente. Así que para farmear las varas y no morir en el intento, desarrollamos un pequeño truco. Lo primero era esperar que no hubiera esqueletos de Wither, porque esos cabrones cuando me tocan y con su puta madre... Y después atrincherarse en esta parte de la fortaleza y atraer a los Blaze dentro de ella para que los matáramos tranquilamente. Y aunque todo esto es muy importante, nada de esto tiene sentido si no contamos con un portal a Len. Así que, a la vez que farmeaba, empecé a abrir camino para el portal a Len, el cual lo teníamos justo debajo de nuestras narices. Y obviamente usamos la poderosísima técnica del creepazo. Pobre Super Taco. Tan predecible siempre usando creepazo. El wey creepazo, nada de gana. Con las varas ya guardadas, fuimos al bosque del End donde salen los Endermans. Obviamente para farmear las perlas. Y a su vez, seguir abriendo camino hacia el portal. La verdad también intenté farmear en las noches, pero sí se me hizo un poco más difícil porque los pinches mobs están ahí chingando. Con más de 7 horas de juego, planeé dejar la muerte del dragón para otro stream. No sin antes abrir el portal. ¡Siu! ¡Siu! ¡Llegamos, banda! ¡Llegamos, gente! ¡Let's go! Pero, ¿quieres ver la cosa más vergonzosa del reto? Mira, mira, mira. ¡Huevos! ¡Llegamos! ¡Let's go! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Este pendejo, ¿qué es Spider-Man, o qué? Este pendejo, ¿qué pedo? ¿Qué pedo, qué pedo? ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Los ojos! ¡Los ojos, güey! Ahí lo hubiéramos dejado al puto directo, güey. Se cancela el directo de mañana, banda. Así que tenía que conseguir nuevamente 11 perlas y 6 varas de Blaze. ¡Perla! ¡Let's go! ¡Te estoy viendo! ¡Mira cómo te veo! ¡Uy! 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 ¡Me va a matar! Es que aquí hay... Llega en corto, ¿eh? ¡Ah, no, no! ¡Vinieron dos! ¡Vinieron dos, güey! ¡Vinieron dos, güey! Voy agachado para no tener problemas con el... ¡Qué pasado de pendejo tú! ¡Te robaste mis cosas, güey! Y encima viene y me madrea, güey. Aquí tengo mi bolita. Métete más, métete más. Necesito que te metas más. Nuevamente las bolas. Eso no escuchó bien. Y... Lo... Lo madrugamos. ¡Ah! Y no me dio nada, güey. ¡Ah, sí! Tengo tres. Nos faltan dos ya. Este es mío. Eres mío. Eres mío. Eres mío. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya, deja de quemarte. Ya, deja de quemarte. ¡Eres un pendejo, taco! ¡Eres un pendejo! Ya lo había conseguido. ¿Sí llegó? ¿Sí llegó que hice la banda? ¿Sí llegó que hice la banda? Te lo dije. Nunca hacia abajo. ¡No cabe hacia abajo! ¡No puedo cavar! ¿Cómo voy a cavar hacia abajo? Es que, ¿por qué me seguía quemando, güey? ¿Por la lava? Y así, necesito... No me pegues, por favor. Gracias. No me pegue nadie, por favor. Uf, que nadie, dije, güey. Dije que nadie me pegara. Aquí. ¿Ok? 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 No, eres un p... Que no me pegue ese blaze de ahí. Ese blaze de ahí me está chingando mucho. ¡Uah! Me pegó. Ok. Uf. 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 No puedo creer que lo haya recuperado. ¡Lo logramos! Mi día. Qué milagro. Ya. Podemos abrir el portal. ¿Podemos abrir el portal? La estrategia de esto es... No vamos a agarrarnos a chingazos. Vamos a calar el terreno. Vamos a dejar todas las cosas que nos sirven. Como el escudo, todo. Bueno, el escudo no, ni el agua. Porque vamos a poner primero los bloques. Ah. Once ojos. ¡Qué pendejo! ¡Lo tiré, güey! ¡Lo tiré! ¡Lo tiré! ¡Lo tiré! Lo voy a picar. Let's go. No va a faltar el que tiré. Dame tu perla. Dame la perla. Ahí está. Ya nos podemos ir, ¿verdad? Qué nervioso estoy, Wanda. Ok. Nos vamos preparados para morir. Nada más para ver... El terreno. Vamos a plantear el terreno. Y planeamos el ataque. Ok. Ok. Llegamos. Estamos entrando. Ok. Mira. Hay uno con... Esta madre. Todos tienen... Esta cosa. O sea, vamos a necesitar dos TNT. Voy a dejar mi tierra por acá. Ahí ya ven toda esa porquería. Va a estar fácil. Va a estar easy. Ya lo calé. Ya lo calé. ¿Están listos? ¡Listo! ¡Listo! ¡Ajá! Está muy bien. ¡Tengo ya! ¡Ah! ¡Aj! Vamos a hacer. Vamos a hacer. ¡Lo vamos a hacer! ¡Lo vamos a hacer! ¡Lo vamos a hacer! ¡Lo vamos a hacer! ¡Vamos! 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 por esta razón ya nadie me va a parar para tratar de terminar minecraft de las maneras más locas posibles así que si quieres jugar conmigo terminando minecraft pero los mobs son mutantes pica a la izquierda para suscribirte porque en el siguiente vídeo te revelaré cómo podrás hacer este reto conmigo y si el vídeo ya está hecho lo podrás ver aquí a la derecha de lo contrario te dejaré la guía definitiva para jugar un survival técnico desde cero